El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Ocho de la mañana con siete minutos. Ayer en este espacio de noticias referimos justamente el episodio ocurrido durante la tarde y noche del domingo. Una publicación del portal digital Aposta que hablaba justamente de presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de la consulta popular a favor del SII. La consulta popular del 4 de febrero del 2018. Se presentó este reporte dando cuenta del supuesto desvío de recursos públicos de las empresas públicas y de la creación de una doble contabilidad para con esos recursos financiar la campaña por el SII. Esto dos horas después activó dos tuits del presidente de la república. Primero con un reflan de su abuela y después dando cuenta de que ha dispuesto una investigación en las empresas públicas. Y dos horas después activó a la Fiscalía General del Estado. El tema es que esa denuncia del portal Aposta que motivó el pronunciamiento del presidente y ya el accionar de la Fiscalía hay que remontarla ocho meses atrás. Además, cuando el 11 de octubre del 2019, y esto lo referimos ayer en este espacio, el asambleísta por la provincia del Guayas de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aleaga, formuló justamente aquel día una denuncia ante la Fiscalía, justamente sobre posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña de la consulta popular. Durante ocho meses esa denuncia quedó allí en la Fiscalía, no fue activada, pero este domingo ya lo llamaron a declarar al asambleísta Ronnie Aleaga, igualmente a los periodistas de la posta, e igualmente entendemos, esto conocimos el día ayer, a representantes de varias empresas públicas. Ronnie Aleaga está con nosotros a esta hora. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenos días. Un fuerte saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están conectados en esta transmisión. Gracias, legislador Ronnie Aleaga. A ver, pongamos en contexto, ¿qué presentó usted el 11 de octubre del 2019? Bueno, el pueblo ecuatoriano debe saber, el 11 de octubre del año 2019 yo presenté una denuncia en contra del presidente Moreno y sus colaboradores cercanos al buro de la campaña por el sí, con los elementos probatorios contundentes por el presunto delito de peculado. Aquí se demostró mediante comunicaciones, mediante cuadros, mediante hojas de cálculo, mediante facturas, que efectivamente hubo el desvío y la malversación de fondos públicos que fueron utilizados en la opción sí, en la campaña de la consulta popular de febrero del 2018. Créanme que esto es indignante. Han pasado más de ocho meses desde que yo instalé la denuncia y bueno, recién empezaron a funcionar, porque ahora resulta que desde unos portales periodísticos, pseudo periodistas de investigación, son los que determinan las acciones que tiene que llevar adelante la Fiscalía, qué casos se investiga y qué casos no. Como legislador y sobre todo como ciudadano, cuando estamos en conocimiento de un delito, nuestro deber es denunciar. Así que hice lo propio en su momento, he sido paciente, respetuoso al debido proceso, no me había pronunciado anteriormente porque estaba esperando contestación de la Fiscalía General del Estado, a la cual hice una insistencia en febrero del 2019 para saber en qué estado se seguía la denuncia. ¿Febrero del 2020 debe haber sido? Hasta el día domingo no hubo respuesta. ¿Febrero del 2020? Me imagino que usted presentó la denuncia en octubre y en febrero insistió. Sí, sí, febrero del 2020. A ver, entre octubre, con este prisión de febrero y hasta este domingo, usted no había sido llamado a declarar. Absolutamente ninguna acción por parte de la Fiscalía. Vuelvo a repetir, en febrero del 2020 yo hice una insistencia consultando a la Fiscalía General del Estado en qué etapa se encontraba mi trámite, nunca mi denuncia, nunca obtuve respuesta, pero misteriosamente, de manera apresurada, luego de que sale en el portal periodístico La Postra, a las cuatro de la tarde, a las seis de la tarde recibo una llamada de la Fiscalía General del Estado y solicitan mi versión a las ocho de la noche, la cual obviamente para colaborar con la justicia, como siempre lo he estado dispuesto, la realicé de manera libre y voluntaria y obviamente relatando los hechos que habían llegado a mi conocimiento a través de documentación. ¿A usted le llamó la atención que recién el domingo le haya llamado a declarar? Pero por supuesto, fue una de las inquietudes, creo yo, que como cualquier ciudadano que ha denunciado un delito y tienen que pasar ocho meses y resulta ser que ya hay pelea de compadres y los que antes le hacían la publicidad, ahora resulta que los salen a denunciar públicamente, ahí sí toman atención a la denuncia que yo he realizado. Entonces mi consulta era, ¿por qué en el año 2019, cuando yo denuncié en octubre, no? ¿Y por qué ahora sí? Entonces, siguen dándonos la razón, el tiempo y las actuaciones de la ley nos siguen dando la razón, que esto es un mamotreto para la persecución política indiscriminada en contra de los adversarios. Asambleísta, recapitulemos la denuncia. ¿Usted qué elementos acompañó a su denuncia respecto de estas presunciones y irregularidades en el financiamiento de la campaña por el SIE en la consulta popular del 2018? Bueno, dentro de la denuncia se encuentran cuadros y listados donde se detallan cada cosa que van a invertir cada empresa pública. El perjuicio es de 5.483.750 dólares de las siguientes empresas públicas. Son empresas públicas Casa para Todos, empresas públicas Flota Petrolera Flopé-Gepé, empresas Ecuador Estratégico, Asilleros Navales, Asinave, Corporación Eléctrica del Ecuador, empresas públicas Hidrocarburos del Ecuador, Petromazonas y Petroecuador. Aquí se cogió los recursos del Estado para hacer distribución de servicios, el pago de sueldos del equipo nacional conformado por operador nacional, el administrador de bodegas, coordinadores para panfletos, para vallas publicitarias, para subsistencias, para viáticos, para consumos. Y todo esto está debidamente sustentado con la documentación pertinente. Hay comunicaciones, hay facturas, y vuelvo a repetir, están los cuadros y los listados. Es necesario que en este momento la Fiscalía General del Estado inicie acciones. Pero mire, yo lo que sí quisiera aclarar es que esta denuncia, que yo la hago porque realmente es indignante, ya es repugnante la corrupción rampiante y galopante en el régimen de Moreno, que este desvío de fondos públicos significa el despido de funcionarios, porque luego no tienen cómo cubrir esos fondos de esas empresas. Entonces, esa es la crisis que se profundiza luego. Están jugando con los recursos de todos los hermanos ecuatorianos, y sobre todo con el salario digno de los funcionarios públicos. Además, que ahora salen los supuestos salvadores de la patria a querer pedir actos urgentes, y me refiero al legislador Villamar, en una tarima armada en la Fiscalía General del Estado, por la misma Fiscalía, con los señores de la posta, en la cual ellos piden actos urgentes. Actos urgentes de qué, mi estimado Fabricio y hermanos ecuatorianos. Actos urgentes después de ocho meses. Ya ha existido algún tipo de allanamiento a las empresas públicas. La Fiscalía tenía la información desde octubre, y eso tiene que quedar claro. Aquí no vengan con el show de que van a hacer actos urgentes, que las prohibiciones de salida y tantas cosas. Eso tenía que haberlo hecho desde que estuvo conocimiento de mi denuncia. Pero, digamos, tras estas primeras declaraciones, la formulada por usted, también entiendo que a los periodistas de la posta les llamaron a declarar, entiendo que también hay miembros de las empresas públicas que fueron llamados a declarar. ¿Se conoce de algún tipo de acción en concreto, algún acto urgente por parte de la Fiscalía? No, pues que resulta ser que cuando usted denuncia al régimen y el caiga a quien caiga, solamente se refieren a una organización política. Y más no, cuando desde el propio régimen los funcionarios públicos, de manera descarada, siempre asumen su rol dentro de la institucionalidad de la corrupción dentro del régimen, con declaraciones de ministros, con declaraciones de funcionarios públicos que hablan del tongui del reparto, porque en este momento la corrupción es por todos lados. Hablan del tongui del reparto de puestos públicos, de los hospitales, con legisladores. Y, lamentablemente, no se toman acciones más profundas o más subjetivas. En este momento tenían que haber, no solamente llamado a declarar a las autoridades de las distintas instituciones públicas, sino tomar medidas de hecho, coger computadoras y revisar la información. ¿O no será que ya están borrando la información que se encuentran en esas instituciones públicas? ¿Cuál es el papel de dos personajes que han sido mencionados en estas horas? Jorge Guátez, que en su momento fue el presidente de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, y de Gustavo Baroja, entonces prefecto de la provincia de Pichincha y secretario ejecutivo de Alianza País. ¿Cuál es el rol de los dos asambleistas, Rony Aliaga? Bueno, recordemos que esta denuncia parte de una disposición de la presidencia de la República, del Buró de Gobierno, al Buró de Campaña. Y en este Buró de Campaña están mencionados los dos personajes que usted acaba de mencionar, valga la redundancia, ellos son parte de las comunicaciones que existen y que demuestran que hubo direccionamiento desde el presidente de la República, Lenín Moreno, hacia estos funcionarios, porque eran funcionarios. En ese momento el señor Guátez era presidente del directorio de la empresa, coordinadora de empresas públicas, y el otro señor secretario de la Alianza País, y si mal no recuerdo, prefecto de Pichincha. Entonces, se demuestra que obviamente el direccionamiento viene de Lenín Moreno. Mira, aquí tenemos que ser claros. La responsabilidad política y quien está denunciado es Lenín Moreno Garcés. Y el pueblo ecuatoriano quiere respuesta. No queremos que pase similar a lo que ha ocurrido con el caso de los INAH Papers. Nos han tenido más de 470 días y seguimos a la espera de algún tipo de acción por parte de la Fiscalía. Acá, por una denuncia de un portal periodístico, resulta que se toman la molestia de al menos pedirme que rinda mi versión, tratando de hacer ver de que está funcionando la justicia. Pero queremos ver el mismo tratamiento que se ha dado a otros casos similares, de iguales características, en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Entonces, el pueblo ecuatoriano está habido de respuestas. Queremos saber de dónde ha partido la mala administración. Cómo han dilapidado el erario nacional que se ha trasladado en malestar en nuestros sectores sociales más vulnerables. Ese es realmente el malestar del pueblo ecuatoriano. ¿A usted cómo le cae el hecho de que en octubre, seguramente cuando presentó la denuncia, probablemente no tuvo mayor exposición pública, no tuvo mayor cobertura mediática y ahora sí la tiene? Digamos, ¿cuál fue el papel de los medios en octubre cuando usted presentó la denuncia y cuál es el papel hoy? ¿Cómo le ve a usted, asambleista Leaga? No, 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 mi estimado Fabricio, no se confunda. Yo les agradezco a ustedes por el espacio que me han brindado el día de hoy. Nada de cobertura mediática. Más vale hay bloqueo mediático. Pero digo, ¿en octubre le cubrieron o no le cubrieron a usted cuando presentó la denuncia? Eso me refiero. No, 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 porque recuerde que en los días de octubre donde presenté la denuncia, se estaba viviendo una convulsión social en el Ecuador, ¿verdad? Donde nos tenían un estado en un toque de queda, un estado de excepción. Y obviamente teníamos que estar resguardados porque había esa amenaza de que querían llevar detenidos a los miembros de la Revolución Ciudadana que encontraban en las calles. En ese momento lo que hice, como todo ciudadano, poner en conocimiento de las autoridades de la denuncia, hice un par de pronunciamientos y ahí quedó. Vuelvo a repetir, soy respetuoso del debido proceso. Pero si llega a mi conocimiento de que este pseudoportal periodístico va a sacar una información que habría que averiguar, y ese es el rol de la Fiscalía, quién le facilitó esa información que está dentro de mi denuncia, de dónde la obtuvieron, ¿verdad? Obvio, tengo que pronunciarme a decirme, hey, yo no estoy haciendo show. Yo no estoy saliendo a los medios a decir, yo denuncié. Yo estoy presentando la denuncia, estoy mostrando el documento de mi denuncia del año 2019. Y vuelvo a repetir, el cerco mediático se mantiene y en este momento quieren levantar perfil y hacerles campaña anticipada a ciertos personajes políticos. El día de ayer veo cómo ciertos medios de comunicación tradicionales que han sido parte del reparto, del tongo, del régimen de Moreno, le dan cobertura al legislador Villamar cuando él no ha aportado con ningún elemento nuevo dentro de la denuncia. Sería bueno preguntarle si él tenía conocimiento de la denuncia que yo he puesto y qué nueva información entregó a la Fiscalía General del Estado, porque eso de pedir actos urgentes, estimados Fabricios y ecuatorianos, luego de ocho meses, no tiene ningún sentido. Y no creo que la Fiscalía se atreva a socapar actuaciones inoficiosas. A ver, pero en este momento, digamos, más tarde que temprano, pero ya ha comenzado una indagación. ¿Tiene expectativas usted de la evolución de esta indagación asambleísta? Realmente, como creyente del debido proceso, tengo que esperar que así sea. Yo he manifestado en reiteradas ocasiones que la Fiscalía General del Estado tiene una labor importantísima de desenmascarar a quienes realmente han cometido la corrupción. El tiempo nos ha dado la razón. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero mire, el día de ayer escuché unas declaraciones del Secretario de la Presidencia donde menciona que la actual Fiscal Diana Salazar poco más y fue puesta a dedo por el presidente Moreno por el perfil supuestamente que cumplía. De ahí podemos entender muchísimas cosas y por qué nos está dando paso a ciertas investigaciones que involucran a altos funcionarios del régimen, empezando por el presidente Moreno. Es increíble cómo de una manera descarada nos dicen a nosotros que ellos ponen las autoridades. Son las declaraciones del secretario. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Y el pueblo ecuatoriano tiene que seguir viviendo con este Estado donde la justicia es selectiva, donde la justicia solamente funciona para perseguir a las personas que realmente estamos denunciando la corrupción. Yo creo que el pueblo ecuatoriano merece respuestas porque en este momento estamos sumidos en una profunda crisis económica, en una profunda crisis social, con muchos problemas debido a la pandemia que hemos vivido, con sentimientos encontrados por las pérdidas que hemos sufrido. Y todavía ver que descaradamente siguen robando y lapidando el erario nacional y las autoridades brillan por su ausencia y solamente quieren hacer una campaña electoral diciendo vamos a investigar y no hacen absolutamente nada. Queremos ver celeridad. Yo soy respetuoso del debido proceso, pero sí se puede invocar a la celeridad dentro de las investigaciones y dentro del trabajo de la Fiscalía. Yo he señalado en varias ocasiones en estos micrófonos que hay casos que tuvieron, digamos, una mayor agilidad por parte de la Fiscalía en cuanto a las investigaciones. Bueno, finalmente ha comenzado este proceso investigativo vinculado al posible financiamiento ilícito de la campaña electoral de la consulta del 2018. Pero usted también había presentado una denuncia asociada a la supuesta relación del entorno del presidente Lenín Moreno con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. El caso que se denomina popularmente INA Papers. ¿Ese caso ha avanzado? ¿A usted le llamaron a declarar también o no? No, y mire, nuevamente me dan la razón. A raíz de que sale publicada la Asistencia Penal Internacional de Suiza y también la Asistencia Penal Internacional de Panamá en el portal periodístico Periodismo de Investigación, la fiscal sale a los medios de comunicación a decir que efectivamente que han recibido esas comunicaciones. Pero ojo con las fechas. Llegan entre julio y diciembre del año 2019 y la fiscal apenas se pronunció hace dos o tres semanas atrás. Imagínense. Es más, da vergüenza la actuación cuando desde Panamá le contestan diciéndole que por favor especifique el número de cuentas y cuáles son las personas involucradas para poder dar una información más precisa. Imagínense otro país, la justicia de otro país dándonos a nosotros lecciones de cómo debemos hacer un documento, en este caso a la Fiscalía General del Estado. Es realmente vergonzosa la actuación. Yo sí creo que deberíamos tener respuestas ya más de 470 días y no tenemos ningún tipo de acción como mediáticamente si hemos visto que han actuado en otros casos similares. Y en este momento que se está hablando tanto del tema del tráfico de influencias y del reparto en los hospitales, déjeme recordarle al pueblo ecuatoriano que también en torno al caso Inapeper existe una denuncia por tráfico de influencias cuando dentro del pleno de la Asamblea Nacional la presidenta de la Asamblea Nacional realizó una llamada supuestamente a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para que hablen con bancadas de oposición para que no den paso con sus votos a mi pedido de investigación de la conformación de una comisión para la investigación de los Inapeper. Yo creo que esas son más que claras las muestras de que el tongo y el reparto siempre ha existido. Pero ese tema no terminó siendo... ...y que meten las manos en otras funciones del Estado. Ese tema no terminó siendo investigado por la Comisión de Fiscalización Asamblea Taliaga. Se realizó una investigación cuando lo propuso el legislador Homero Castanier acogiendo mi pedido. Aprueban lo de Castanier que pide lo mismo que Aleaga pero no aprueban lo de Aleaga. Así es. Esos son los que co-gobiernan con el régimen de Moreno. Mire, yo creo que en este momento nadie se tiene que bajar de la camioneta. El pueblo ecuatoriano ya sabe que el régimen de Moreno al presidente lo único que hace es quedarse en su espacio en Carondelet mientras es manipulado por la vía histórica y rancia partidocracia por los grupos económicos de poder por la banca y solapado y aupado por ciertos medios de comunicación que callan, que callan cuando deberían estar haciendo investigaciones periodísticas y exponer toda la información al pueblo ecuatoriano. Que sea el pueblo ecuatoriano teniendo toda esta información que tome algún tipo de acción o decisiones en torno a la corrupción que se ha desatado dentro del país. Estaban con el discurso de que todo venía del gobierno anterior. En este momento ya más de tres años de este gobierno de este régimen nefasto ¿cuál es la excusa? Ahora, ¿cómo se van a escudar si de manera descarada nos roban en medio de una crisis? Ni siquiera le importa la vida y la salud de sus hermanos ecuatorianos. Yo creo que tienen que responder y van a responder muchísimo. Esperemos que sea en el corto plazo. Si no es así, esperemos que en el 2021 venga un gobierno democrático respetuoso de las instituciones del Estado y con una justicia independiente estos funcionarios respondan por todo el daño que le han hecho al Ecuador. Correcto. Asambleísta Leaga, gracias por su tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Estaremos pendientes de la evolución de este caso. Buenos días. Muchísimas gracias a usted, Fabrizio. Una buena mañana. Gracias. Igualmente para usted, Ronnie Leaga, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros aquí en la primera hora en torno a la presentación de esta denuncia. Reiteramos, lo hizo el 11 de octubre de 2019. El asambleísta Leaga confirmó que hasta el domingo no había sido llamado a declarar respecto de esa denuncia. Esto ha ocurrido el domingo con los episodios que son de conocimiento público y vamos a ver hacia dónde apunte esa investigación por parte de la Fiscalía. 8 con 29 en la primera hora.